Y los maestros siguen avanzando. Después del foro nacional que tuvieron para estar debatiendo el modelo educativo, ahora cada uno de los estados va a estar generando también un foro para debatir ese modelo. En ese sentido creo que es muy importante lo que está pasando, porque lo que no hizo el gobierno, que fue convocar a un gran debate nacional, lo está haciendo la coordinadora. La coordinadora tiene mucha claridad sobre cómo tiene que estar avanzando, porque no es un asunto de salir a la calle y marchar, es un asunto de salir a la calle y marchar, sí, pero ir construyendo algo nuevo y algo diferente. De ahí lo importante es seguir apoyando a los maestros. Los maestros sí están preocupados por los niños. Evidentemente cuando un gobierno es intransigente y es cerrado, la posición social del movimiento tiene que ser más ruda. Entonces dicen, no vamos a regresar a las clases. A ver, a ver, yo quiero que me expliquen por qué se indignan. ¿Por qué los papás no dicen, sí, ya es hora de someter todo esto y que el modelo educativo cambie y que esta reforma se abrogue? O sea, ¿por qué no lo están pensando de esa manera? No entiendo. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo es posible que estén pensando en que los niños tienen que entrar a las escuelas sin problema a recibir un modelo que ya no existe, que ya no funciona, que nunca ha sido bueno y que el gobierno se encargó de imponer por décadas, por décadas? Es un modelo absurdo. Y entonces, bueno, ahí vienen a que los niños deben entrar en clases para seguir en esa estupidez, en esa pendejada. No debe de ser. No es posible hoy día que todavía no tengamos ninguna persona realmente fuera del gobierno después de lo que pasó en Ochitlán. No es posible. No es posible que Aurelio Nuño siga siendo el secretario que es. Que Osorio Chong siga siendo de gobernación. Ellos son responsables de los muertos. Ellos son responsables de todos los conflictos. Ellos son responsables de lo que sigue sucediendo. No en un estado. No es Oaxaca nada más. Quiero que lo comprendan todos otra vez. No es Oaxaca nada más. Es Chiapas, es Veracruz, es Michoacán, es Guerrero, Nuevo León. Los maestros están haciendo movilizaciones en las calles. Salen los medios de comunicación masivos. ¡No, no va a salir! La reforma se cayó. Y el gobierno déspota que tenemos sigue queriendo imponerla. Y incluso, imagínense nada más, incluso se está apoyando en el sindicato traidor de los profesores. ¿Cuál es el sindicato traidor? El sindicato de la Esterra. El sindicato nacional de trabajadores de la educación. La bola de borregos, que son como la CTM. Para los que no tienen mucha memoria en eso, la CTM es una organización de trabajadores que es del PRI. Entonces, cada vez que salía un candidato de la República del PRI, pues la CTM llenaba las plazas, lo veneraban, se le ponían de tapete. Y había un fulanito que se llamaba Fidel Velázquez, que era el líder de la CTM durante décadas, por los siglos de los siglos. Creo que desde que, antes de Don Porfirio y este güey ya estaba existiendo y estaba confabulando. Bueno, el chiste es que ese CTM así actúa y actuaba. Ahora ha perdido poder. Pero justamente el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es una versión de la CTM. Son una bola de priistas, bandidos, prianistas. Porque acuérdense que ese sindicato operó a favor del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006. El Baester Gordillo dirigió eso, lo hicieron esos profesores de ese sindicato. Son unos traidores a la democracia y unos traidores al pueblo. Obviamente, esa bola de cabrones son los que están apoyando a Aurelio Nuño, porque representa exactamente lo mismo Aurelio Nuño que Calderón, que Peña Nieto. Todos son exactamente lo mismo. Entonces, ojo, los maestros tenían y tienen la razón y van a seguir avanzando. Es hora de que tu padre de familia, tu abuela, tu abuelo, salgas a la calle y digas, estamos verdaderamente hasta la madre. De que este problema no se destraba. Porque no se destraba por el gobierno. Por un gobierno intransigente, déspota, represor y dictatorial que tenemos en México. Un gobierno fascista.